¡Suscríbete al canal! Nada más, la punita anda bien llena. Y puro comensal de calidad. Estamos con este bellezo del sabrosón. ¿De qué trata? Trata de un guarache que está vestido de rojo con el color clásico del pambazo. No solo eso, sino el relleno también tradicional de sus papas con chorizo. Decorado con su lechuga, su crema y su queso. Y por ello, los ingredientes. Antes de eso, importante decir que se hacen tan solo ¿cuántos pasos? ¡Cuatro! ¿Los ingredientes aparecen en la pantalla? ¡Ya! Ahí está, paso número uno. El guarache, vámonos por acá mi patito. Muy fácil, Doñita Don ya lo sabe, va a tener en casa de esa masa para tortillas ya lista. Solo mandala a Chavi para que por favor de la tortilladora de esa masita que ya está. El capi la trajo, la dejó. Exacto, ahí está. Después, ¿qué hacemos? Tomamos más o menos una porción de un limón y aquí le vamos a dar esa forma geométrica conocida como molote. Así es, molotito, croqueta, ¿va? Una vez que estamos ahí, ¿sabe qué? Ahí está, esta es la forma a la que me refiero. Lo puede extender en las manos o directamente sobre la tortilladora. Ya sabe que tenemos por acá la bolsa de plástico y vean nada más. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ando bien bonito de mi guarache! No es por nada, pero buena producción, buena producción. Y ya que estamos ahí, ahora sí a producir guaraches directamente en el sartén bien caliente. ¿Aquí qué va a suceder? Aquí lo que sucede es que vamos a dejar que el calorcito le haga una costrita. ¿Ya lo vio? Ahí se hace esa costra y usted voltea. Y va a voltear una vez más. ¿Hay que poner aceite o algo? No, así directamente. Buena pregunta mi patito. Y aquí que vamos a esperar, vamos a dar dos vueltas y después de esto dejemos que las fuerzas malignas se hagan presentes cuando se infle. Va, ahora vamos con el paso número dos. ¿Qué es color pambazo el adobito? Así es, por eso ya nos esperan Batman y Robin bien cocinados. Bien cocinados. Cebolla y ajo. Eso, viene para acá cebollita y ajo que salen de la alberca de Olas. Y no solo eso, sino también nos acompaña su majestad, el chile guajillo de este lado. Asadito, desvenado y suavizado en... Agüita. Eso, chavos. Ahora siempre fiel, ¿de quién se tratará? Orégano. Eso. ¿Qué toca el otro? Caldo de pollo. ¿Qué toca aquello? Caldo de pollo. Buenas, y de una vez vamos a apoyarnos de los requisitos legales porque aquí somos bien cumplidores. Es decir, su sal y su... Pimienta. Paso número... Tres. Que es un guarache con botarga de pambazo. Así es. ¿Qué va a suceder por acá? Deje que se cocine perfectamente el guarachito, como este que anda ya ahí dejándose cocinar. Sí. Acá tenemos el resultado. Uh-huh. Y lo que hacemos es darle un clavado sabroso. ¿En dónde? En la salsa. En el adobito ese que hicimos. Acá, dijo, pero duda existencial, mi patito. Espérame, un segundito, porque voy a agregar por acá queso aceite al sartén bien caliente. Ahí está. Esto está caliente, salí del infierno. Y una vez que andamos por ahí, la duda existencial es la siguiente. ¿El adobo habrá pasado por la aduana? Sí. Es decir, por el colador. Correcto. Lo llenamos perfectamente y ahora sí que se escuchen esos aplausos. ¡Eje! Ahí está. Dejemos que se llene de todo el sabor de este adobito tan característico del pambazo. Y no solo eso, sino también que se dore. Huele rico, ¿verdad, mi Brandón? Ahí está. Vean nada más, qué belleza. Mientras tanto, vamos con el paso número... ¡Cuatro! Eso. Paso número cuatro, que es el clásico relleno del pambazo. ¿De quién se tratará, mi Brandón? Del choricito con papas. Eso, ahí está. Buenazo, mi Tabatita. Ya lo sabe, jovenaza, jovenazo. ¿Qué vamos a hacer por acá? Llegues. Eso. Le vamos a dar sus llegues al chorizo. ¿Con qué intención, mi Patito? Para que suelte un poquito sus jugos. Esparza bien el calor en toda la superficie de la carne. Bien, bien, bien. Exacto. Me quedo más con la última parte. Dejar que le llegue el calorcito por todas partes, con la intención de porcionarlo, porque viene en un trozo muy considerable. Entonces, si le damos los llegues, lo hacemos más pequeñito. Pero además de esto, le damos calorcito. Y al momento de darle calor, se pone contento y suelta sus... ¡Grasitas! 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 Oiga, pero no puede faltar la doña de la cocina mexicana. ¿De quién se trata? ¡Doña Cebolla! ¡La cebollita! Por favor, le damos movimiento. ¡Déle movimiento sabroso! Porque ahora sí. ¡Papa, hermana, ya eres mexicana! ¡Papa, hermana, ya eres mexicana! Vean nada más quién llega. La papita, barabara, que amamos. Eso sí, bien cocidita, salida del agua caliente. Y ahí está bien cocidita. Y mientras tanto, ahora sí viene el final de este cuento. Acérquese, por favor, doñita Don, porque vamos a presentar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Les quiero oír gritar! ¿Qué quieren encontrar aquí, chavos? ¿Qué quieren encontrar? ¡Papa, guarache, todo! ¡Pan, guarache, lechuga! Ahí está. Tenemos ya bien servido nuestro guarache, mi patito. Ahí te alcanza a ver. El rellenito de sus papas con chorizo por tan solo 22 pesos por persona. 22 pesos por persona. ¿Qué más le encontramos, familia? ¡Lechuga, lechuga! ¡Lechuga para tener textura! ¿Qué más, qué más, chavos? ¡Cremita! ¡Cremita! ¡Toque de mamá, crema! ¿Qué más, qué más? ¡Queso, queso! ¡Queso! Viene para acá el quesito fresco bien desmoronadito de su ser. Y de esa manera, familia, estamos terminando. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!